El Hospital Universitario Puerta del Mar acoge la exposición fotográfica Esperanza y Reflexión, una muestra con 30 fotografías de gran formato con imágenes titulares de las cofradías de penitencia de la capital gaditana realizadas por José María Reina, que ejerce como comisario de la muestra contando con aportaciones de los fotógrafos Jesús Patrón y Pablo Martínez. El objetivo de esta iniciativa es acercar la Semana Santa a los pacientes y usuarios del centro hospitalario. Las propias cofradías, las propias juntas que han decidido poner cada titular. La exposición son unas 30 imágenes que componen nuestra Semana Santa de Cádiz y el proceso de fotografiar todas estas imágenes llevamos antes de la pandemia. Es decir, que casi tres años de trabajo lo que conlleva y lo que vamos a ver aquí en el Hospital de Cádiz. La exposición ha sido organizada por el Consejo de Hermandades y Cofradías junto a la Delegación de Pastoral de Enfermos de la Diócesis de Cádiz con la colaboración del Colegio Oficial de Enfermería y la contribución económica del Corte Inglés. La verdad es que esto le ha dado un toque de humanidad y de humanización al hospital que era necesario. Espero que todos los pacientes y todos los usuarios del hospital puedan estar un poquito más cerca de esta Semana Santa tan bonita en la capital de nuestra provincia. Alegría, fe y esperanza, que es lo que pretendemos, que con esta imagen que se visualiza aquí en el horno de entrada pues tengamos ese trozo de alegría que el enfermo que viene aquí lo necesita y tanto lo desea en ese contexto y es lo que hemos querido tenerla. Nosotros podemos ser creyentes o no ser creyentes pero sí vemos que es importante traer la cultura al hospital y en momentos tan necesitados estar de lado tanto de los profesionales como de las familias que lo necesiten. Esta muestra va a permanecer en el vestíbulo central y el pasillo de planta baja del hospital hasta el final de la Semana Santa. Se enmarca en la Estrategia de Participación Ciudadana del Puerta del Mar que busca integrar y establecer lazos de cooperación con asociaciones y otras entidades gaditanas. La Estrategia de Participación Ciudadana del Mar La Estrategia de Participación Ciudadana del Mar La Estrategia de Participación Ciudadana del Mar La Estrategia de Participación Ciudadana del Mar